Señoras y señores, en la tarde de las Pure, tengo el gusto de presentar a los destruye escenarios del país, con ustedes, FIARRO! La oscuridad no puede derrocar las sombras, solo la luz puede hacerlo, el odio no lo puede destruir el mal, solo el amor puede hacerlo viejo. Es algo superloca y hablar por hablar, para decir siempre lo mismo, batalla que perdes es la que abandonas, le digo al bicho y me lo digo amigo, Profetas del odio, que solo busca dolor, esa es la batalla y mi arma es el amor. Escucha entre ruido, tal vez puedas convener, Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre, libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Profetas del odio, que solo busca dolor, esa es la batalla y mi arma es el amor. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Librar del mañana, los errores de ayer, hoy, sos libre. Que bueno verte, Gigi Que bueno verte, amigo Que bueno verte Gracias